Un saludo muy especial a Fotografías Calatos.com por todo el apoyo que nos dan y que siempre les vaya bien. Muchos éxitos y sigan apoyando al cine peruano. Y también quiero a través de esta página invitar a todo el público peruano para que empiece este año viendo una película peruana maravillosa. El último verano. No se la pierdan. Dependemos de ustedes para que el cine peruano crezca y siga siendo mucho mejor. Gracias. Mire cadete, ¿quiere que le regale una fotografía mía a Calatos?